Unas llegadoras con DJ Castillo Por esos ojos y esa sonrisa que ilumina cualquier cuarto y su forma de ser Es muy bonita y con su linda figurita que me hace enloquecer Me desespera no tenerla entre mis brazos Y que por mis tonteras la fui yo a perder No supe como pero ya se fue y ni modo Y estoy que me muero por volver y la ves Me están pegando unas ganas de volver Pero mi orgullo no me deja y le agradezco Pues ni modo que aguante sus destrezas Y que por sus caprichos no me dé ni un solo beso Eso de humillarme se me está volviendo bis Y cada que la pienso extraño sus cariños Por favor amigo détenme o le sigo Y voy y la busco Y me rindo a sus caprichos Y somos los aguerridos de mi cara De dolcho y mal donado A lo puro loco mi hermano Me desespera no tenerla entre mis brazos Y que por mis tonteras la fui yo a perder No supe como pero ya se fue y ni modo Y estoy que me muero por volver y la ves Me están pegando unas ganas de volver Pero mi orgullo no me deja y le agradezco Pues ni modo que aguante sus destrezas Y que por sus caprichos no me dé ni un solo beso El sueño de ella se me está volviendo bis Y cada que la pienso extraño sus cariños Por favor amigo détenme o le sigo Y voy y la busco Y me rindo a sus caprichos Por favor amigo détenme o le sigo Y voy y la busco Y me rindo a sus caprichos 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 Y me rindo a sus caprichos